amargado marcos no así que venías de trabajar del campo me decía venías a las compras estás trabajando full en el campo y contame llegaste acá y pasamos como cuatro o cinco autos y yo iba al último y me agarró venía él venía de allá agarró la parte de atrás vemos que ya habías pasado y ahí está el golpe ya habías pasado venían dos chicos en la moto no y como venían ninguno de los dos y la velocidad así me decías que venían pasando ustedes y que escucha los dos chicos ninguno casco ninguno y ahora bueno se te complica todo como con el tema de la lluvia en el campo están a full por un lado que estén bien los chicos primero si no ayudaron a subir se levantó se levantó solo sí sí eso lo más importante porque al no traer casco cualquier golpe en la cabeza es difícil pero bueno lo importante es que venía atrás y que se hizo nada nada absolutamente nada yo no sé si no lo vi que voló por acá ah voló sí sí estaba allá voló el que venía atrás el que venía atrás mirá vos venía atrás fuertísimo fuertísimo así que vuela y queda contra el cordón el acompañante sí bueno bueno entonces podemos decir que la sacaron barata los chicos sin casco sin casco alta velocidad podría haber sido peor así que uno literalmente vuela sí yo cuando miro por el espejo estaba allá sí sí no el otro no lo vi por lo que veo acá qué desesperación cuando lo ves pero el golpe sentí yo claro el estruendo yo venía despacito le puede decir la señora ahí sí sí si venía despacito si venían 20 kilómetros si venían pasando todo que venía fuerte era él qué va bueno muchas gracias listo gracias quedante bien